Y hoy estamos aquí porque tenemos que presentar uno de los premios más importantes de la noche. Buenas noches Cartagena, buenas noches a todo Colombia. Tenemos el placer de presentar el premio al mejor protagonista de novela. Así es, y los nominados son... Mejor actor protagónico de telenovela. No soporto ver como otros hombres te tocan, bella. Fabián Ríos, por Doña Bella, del canal RCN. Yair Romero, por El Yoe, del canal RCN. Secretario del área comercial. Juan Pablo Espinosa, por el secretario del canal Caracol. Estoy siempre salvándome la vida. Gracias. Gracias. Salvador del Solar, por Amar y Temer, del canal Caracol. Deberías hacer esto, Hugo. Yo no necesito un papá que me diga cómo tengo que vivir. Bueno, y el ganador es... Un super actor, super amigo. Juan Pablo Espinosa, por el secretario. Bueno, Juan Pablo no pudo venir. Está haciendo Chicago, en Bogotá. Así que me pidió el favor que dijera unas palabras que tengo aquí en el... A ver, un momento. Es que me la mandó por WhatsApp. Es un honor y un orgullo recibir este reconocimiento por un personaje construido con amor, sensibilidad, ternura y humanidad. Una muestra que en nuestra industria hay lugar para todo. Gracias a mi director, Juan Camilo Pinzón, por todo su apoyo y por creer en mí. A mis libretistas y a toda la producción del secretario por ser mi familia, mi soporte y mis maestros. Gracias a todos los votantes por su reconocimiento. Gracias a mi familia por el apoyo incondicional y la fuerza que me dan. Finalmente, gracias al público que me permite compartir lo que más amo hacer. Los quiero mucho. Gracias y felicitaciones a Juanpa, mi amigo. Y para que no se les olvide cuál fue esa estrella nacional colombiana que abrió la ceremonia y que nos puso a vibrar. Bueno, a todos, a las más de 2.500 personas que nos acompañan esta noche aquí en la entrega de los premios India Catalina. Y además, quien estuvo después en la tarima, les tenemos justo ahora una sorpresa muy especial. Una sorpresa que todos vamos a disfrutar. El dueño del negocio y el dueño del sistema van a juntar sus voces y sus rimas en segundos. Un mano a mano sin antecedentes en el reggaetón.